Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Siete del Paré Y bienvenidos a otro nuevo vídeo, estaba... me he dado cuenta de que tenía un vídeo reproduciendo así que lo acabo de quitar Estamos con el Imperio Yugoslavo con Albania Sí señores Y bueno, habíamos hecho crecer un pelín al Imperio Otomano Y ahora espero que empiece a hacer tropas, porque... sí, me están haciendo tropas ya Pero quiero más tropas, porque antes tenías nueve, caso diez, y ahora tienes trece, me parece muy poco ¿Hasta cuándo tengo la tregua? Hasta el diecisiete Bueno, lo veo normal ¿Dónde está Rusia? ¿Qué era contra...? ¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Aquí está de Nogai, bueno, Nogai... invade, invade, Rusia invade Ucrania estaría bien invadirla, pero no se puede Polonia estaría bien invadirla, y sí que puedo Estaría muy bien, de hecho De hecho lo voy a hacer, ¿qué coño? Lublin, go Y el próximo objetivo, Mazovia, o sea, vamos Como... como queríamos ser Par Como queríamos ser Par Ahora... que lo hacemos Redicción del ejército anual Bien, ya no nos cae tan vasto como antes Ganamos mucha pasta Nos podríamos permitir... Casi, otro ejército Pero vamos a esperar la conquista de Polonia Que por cierto, es que nos estamos expandiendo de una forma muy vasta, ¿eh, chicos? Vamos a por el... Ahora al norte, vamos a ir al norte Reina al norte Vamos a hacer otra reclamación para que nos cueste menos los cores Entonces, nos sobra tiempo Ahora mismo No, en fin, la sida, pero algo es algo Y bueno, a ver qué tal nos sale esta guerra Que es... digamos que es fácil Porque es Saboya, estos pontificios y Baviera Bueno, Baviera y nos toca Saboya de Seim y estos pontificios están por aquí Están ahí, miráles Así que... Vamos a la conquista Hay que tener cuidado con Saboya porque tiene mucho, mucho, mucho ejército Tiene 40 casos o así Bueno, ahora no tanto porque se la ha liberado a Suiza Y le acaban de joder mucho con Saboya Lo cual es bueno para mí De hecho, vamos a llevar la flota de combate aquí A bloquear Vamos a ver por si acaso No vaya a ser que decían traernos tropas Algo del estilo Tengo los barcos aquí, así que aquí Vale Pues nada 19Ks, eso es lo que quería ver yo Eso es lo que quería Ey, si le... Si le hago... Wow, aquí tienen tropas Y no la había visto Bueno, da igual Ya están, fuera Y si... Y si, y si A ver, es que ¿dónde tiene cores, Polonia? ¿Dónde tiene cores? Wow Si le hago vas allá Es que me tendría que meter sí o sí con Con Austria Y no me apetece mucho, la verdad Hostia, no me apetece pegarme Vamos a hacer el próximo objetivo Más obvio, así que no... Mantenimiento terrestre Oh, madre mía Así que gano ahora No sé si se puede hacer un Fulanex Pero... Estaría muy, muy bien Vale Sí, puedo hacer un Fulanex Pero... Necesito que se tome Portugal Ha perdido Hostia Me acaba de salir el tema de revueltas por aquí Revolución Otra cosita nueva que han metido al... 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 No... Parche Ahí, que ha estado en power Muy bien Bien hecho Asallo Yo creo que la estoy jodiendo Y no me he dado cuenta de él De la estabilidad De que tenía alguna tregua o algo Joder Yo creo que es eso Porque es que No sé Eso de tener menos Estabilidad Debe ser por alguna tregua O algo Si no, no tiene sentido ¿Puedo cruzar por el Sacro Imperio? No 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 Estabilidad Ah jajaja XD No Una vezladó Te has sucedido ahí Rusia Rusia No te comas nada de aquí, ¿eh? No me jodas Las próximas conquistas van a tener que ser esto Porque a este paso Rusia nos Nos va cerrando Sin cuenta de poder diplomático, claro Joder ¿En qué lo gastamos? No sé, en edificios Templo, oficina, mercado Vamos a bajar el mantenimiento y así ganamos más Bueno, que ahora ganamos bastante pasta Una pasta tremenda Vamos a hablar de los ejércitos Tenemos 5,8, 6,4 Bien, esto nos ha venido de lujísima Y nos va a pasar como en la serie con Irlanda En que vamos a perder por culpa de otro país No es que vayamos a perder Sino que no vamos a poder pedirle Lo que queremos O sea, nada, ni un poco Maxus, joder 19Ks, está bastante bien Pero he tomado con 19Ks ahí Me mola Vale, espero que aquí gane Y aquí debería de ganar Pero Andará a ir ahí la cosa Aquí gana Y aquí No, no gana Lo debo bastante normal Bueno Era algo que iba a pasar Ahora lo único que tenemos que hacer Es esperar a que nos desembarquen Que es lo que seguramente vayan a hacer O estén pensando hacer Y ya Ataca Ataca ¿Quién estás en casa? Y tú, Ania Venecia ¿Y tú? Paso Encima Rurikovic Si es que No es obvio Que te folle jaja ¿What? ¿Ha perdido? Hola ¡Ah, al norte! Vamos a intentarlo Y no sé si vamos a ganar Pero voy a probar Bueno, se nota Es el subidón de moral que hemos conseguido con la idea No quería probar Vamos a ir ganando Tradición de la armada Con estas pequeñas escramuzas que están haciendo Y que... No les van a servir de mucho La verdad ¿Moyi? Ah, ya sí Yo puedo hacer Moyai Desde cuando Bien, un aumento bastante alto De la tradición de la armada Si ni siquiera nos aceptan en una provincia Mal vamos Vale, le han pedido solo liberar a Armenia aquí Y Irak Y luego Nakh creo que también Esos tres países No están mal Nene, nene, nene ¿Puedes con ellos? ¿Estás loco? No, no puedes con ellos Bueno, otro jardito más Lika Lika ¿Dónde estaba Lika? Madre mía Lika aquí Ahí está Tivan Yo creo que les vamos a dejar Que acumulen tropas ¿Dónde van? A Naxos Bueno, pues después de Naxos Van a tener que venirse aquí Así que Les espero A ver cuántos barcos saco 87 barcos Vamos a ver qué cubre Vamos a ver qué cubre Segunda oleada Fallida No se puede Eh, imposible Nos quedamos Nos quedamos en la defensiva Ya está No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya está Y ya está Bueno, pues que ven Hostia Se lo ha tomado rápido Lo de pues que venga Vamos, no me jodas Esto hay que ganarlo Esto hay que ganarlo Mirad todo el imperio Que hemos conseguido No me jodáis Ya está Llamar, ¿no? Sí Kosovo Temes Vest Venga Cracovia Es muy importante Para el tema de comercio Bueno, hemos conseguido Al menos un territorio No está nada mal No creía que iba a ser tan vasto Esto de aquí Es que madre mía Qué mal Esto ¿Para cuándo? Para el 17 Bueno, dentro de 7 años Not bad Creo que vamos a ganar Pero bueno No Hace por muy poquito Pero no Ni eso Ahora toca sufrir un poco Damos Regular Constantinopla Y Ravos Ahora toca sufrir un poco Un poco más de lo normal Como se nota cuando se pones a comerciar Es muy vasto Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que hemos liado En un segundín La que hemos liado Joder Me cago en los Los rebeldes Por su de América se lo ha montado mejor Portugal Centroamérica Inglaterra Digamos Norteamérica Escocia Yo creo Ahí anda la cosa Irlanda ha estado colonizando también por ahí Grecia Bueno Naciones de crímenes Bueno pues es la hora The fucking hour pitch The fucking hour pitch Van a hacer una gran acción Y van a venirse para acá Y les voy a decir Para tu casa Necesitamos gastar Vale Chuyendo Chuyendo Bueno No está nada mal Y ahora vamos a mandar a la mierda A este hombre Que es más malo Y este es el de Espera Espera Pues Bueno Tampoco General 50 Pues serían los malos De traición 50 Porque Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Muy vasto esto Mucha guerra Mucha destrucción Con Yugoslavia Últimamente Esto dijimos que era El 17 5 años Bueno 5 años Podríamos tener Un Buen manpower Buah Francia Se la están comiendo Constantinopla Esta es un poco troll A ver Francia Joder Vale Ya entiendo todo Vamos a mejorar relaciones Misionero Hasta el 13 Bueno Vamos a subir Velocidad Y nada A lo abasto A ver La luz Que no veo Una mierda De 5 con 83 Sí Se nota Se notan los marcados Una mierda Que no veo Vale, bien, bien, bien Ahora estamos bastante, bastante bien El sultano tomo meluco va a menos Va a menos ¿Y por qué es la guerra? Nápoles de Túnez Pues sí que es raro Ni siquiera la está conquistando Lublin A ver si vamos a hacer una de esas mientras tanto Rutenia Me salió un evento de... que nos daba manpower Y bueno, pues a gozarlo del manpower Siempre se agradecen tener manpower Vale Modificador de mantenimiento terrestre Es como este Exactamente Exactamente Entonces... ¿La hago? ¿No la hago? ¿No la hago? ¡Uff! Esto es... La clave Lo siento mucho Me cago en los rebeldes Jedi-san Esto estaba... Por... Por... Uff... Por aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No estaba Jedi-san, tío Aquí, joder Estaba yo por un cría Por ahí, por allá ¿Dónde está? Oh yeah, Crimea Vamos a empezar a hacer vasallos Cómo está mandado Por cierto, la siguiente es en el 26 Uff... Vamos a ver dónde me gasto yo Esto... ¿Crimea tiene inflamaciones? ¡Oh, sí! Sí, sí, sí Vamos a marcarnos un otomanos Pero vamos... Como está mandado Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Gracias... Vale, tú igual... Vale... Paz y amor... Y el plus pa'l salón... Vale... Tres guerras a la vez... ¿Ya está Crimea? Joder, qué rápido... Vasallaje... Vasallaje... Por otra religión y vasallaje... Vasallaje... Vas a ser de mi religión... Porque yo lo diga... Porque yo lo diga... Monastir Esto estaba por aquí, ¿no? Monastir, Monastir, Monastir O estaba al norte Es que ya tengo tantas tropas Que tengo un... Como una amnesia Pero... Enorme En serio, ¿eh? No sé dónde está Monastir, tío Aquí, joder Me va a comer, tío Es lo que suelen decir las madres Que te come, que te va a comer Que te va a comer Es que es verdad Madre mía Me da una amnesia o algo Superbaste y ya está Silistra, otra Ya verás Está aquí Aquí está Cuando salen los revolucionarios es un asco Pero impresionante Vamos a dar Anex Y... No te puedo vender la provincia De momento En breve vas Sí Anda, anda Que nos vamos a dejar unos barcos por aquí A ver 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 No, gafa no Porque te la voy a vender a ti Gratis tiene que ser Pues bueno, gratis Eso duele, eh Que lo sepáis Duele In my heart Lituania, 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 Lituania Zaporosia Te vamos a dar Pero entre Rusia y yo, yo creo Para que tenga más Más chicha la cosa Y a ver si puedo conseguir Creta Por cierto, necesito Un transporte más de estos Oh, la palmó Ah, no, no, no Está bien Está bien Madre mía, cuánto pasta ganó ahora, ¿no? 30 Rausa Me gana mucha pasta ahora, de repente Puedo hacer más barcos Y los voy a hacer Vamos a bajar el mantenimiento Vamos a llevar las tropas más hacia el interior Para no tener problemas Y para ganar más dinero Vale, quiero Tengo tres Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Once, doce Vale, de momento es doce Debo estos de aquí Bueno Porque hay nuevos tipos Sí Expansión total Espero un momento Me llaman Sigamos Fantástico, fantástico Me encanta, me encanta Nada Es muy poco 9,50 abocados Me vienen mucho mejor Por cierto No, creía que se había formado Gran Bretaña Iba a cantar el Heil Britannia Pero nada, nada Cancelar, cancelar, cancelar Vamos a empezar Vamos a hacer esto Que nos sigue sobrando Necesitaremos gastarlo a nada Joder Vuelvo a ver